Entre tantos que caminan por la vida, como es que tú te fuiste a fijar en mí, para llevar un mensaje tan sublime, que en mi canto siempre esté hablando de ti. Te agradezco, Señor, es un elogio el que pongas tu mirada sobre mí. No lo entiendo, no comprendo, pero sé que es lo que quiero, hablar de ti, decir de ti, que tú eres grande, gracias por escogerme a mí. Te agradezco, Señor, yo no merezco, ni siquiera tu nombre pronunciar. Arma la sangre derramada en el Calvario, me da fuerza para ser tu voluntad, y hablo de ti, y canto de ti. Eres grande, majestuoso, incomparable, gracias por escogerme a mí. Te agradezco, Señor, es un elogio el que pongas tu mirada sobre mí. No lo entiendo, no comprendo, pero sé que es lo que quiero, hablar de ti, decir de ti, que tú eres grande, que tú eres grande, gracias por escogerme a mí. Te agradezco, Señor, yo no merezco, ni siquiera tu nombre pronunciar. Arma la sangre derramada en el Calvario, me da fuerza para ser tu voluntad, y hablo de ti, y canto de ti. Eres grande, majestuoso, incomparable, gracias por escogerme a mí.